El Hijo de la República 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 Hei, ¿cómo estamos Gerardo? ¿Y entonces Luis? No mal, tomando una vuelta. ¿Y vos qué onda ponemos? Hacer unas tareas donde Jennifer. Donde Jennifer. Ya ves que nos han dejado en grupo y pues como vivimos cerca. Sí, tienes razón. No, sí, la muchacha está bien bonita. Hey, hermano, mira, a ver si yo la conozco desde niña y pues nos hemos criado juntos en la misma escuela y pues ya ves, la amistad que tenemos es bonita. A mí me gusta muchísimo, crema que me gusta mucho, pero me da como, no sé, algo de pena hablarle porque no sé, la veo muy callada, tímida, no sé, y bueno, yo también soy tímido, pero no creo que me haga caso, por eso a veces no me atrevo a hablarle. ¿Pero la Jennifer te gusta? Sí, me gusta mucho, mira, qué linda. ¿Te digo algo? Llegarle con todo, sí, la muchacha pues es de buenos valores, está bien bonita, ya ves que te va a hacer caso. Hay que a veces me dan ganas de hablarle, como te digo, pero también me da pena, pero no sé. Mira, ya ves que somos amigos y todo, pero sí, creí, yo te hago los paros también, ya ves que nosotros pasamos todo el tiempo juntos por la escuela. Vete pues, hazme el paro ahí y decirle que me gusta, que está bien linda, decíle. Mira, te voy a decir algo, yo le voy a hablar lo más lindo que pueda de vos, para que se enamore pues, vas a ver pues por la amistad y quiero que ella también sea feliz pues. No, sí, hazme el paro ahí porque la verdad sí me gusta, pero no sé cómo decírselo, pero si vos me haces el paro, pues nos va a ayudar bastante. Ay, vete, yo, como te digo, yo hablo bien de vos con ella y... Y pues sí, vos sabés. Va, chévere entonces, pues dale. Ahí estamos Luis, yo te aviso por algo. Ahí estamos. Va, va pues. ¿Te parece Gerardo, si yo te voy dictando y vos lo vas escribiendo? Está bien Jennifer, así nos sale más rápido. Va, entonces te voy a dictar el resumen. Va, dale. Esa teoría explica cómo se formó el universo. ¿Dale? En el que todos vivimos. En el que todos vivimos. ¿Sí? ¿Cómo? Mira Jennifer, te voy a contar algo. Dime. Fíjate que mientras venía ahí por el camino, me encontré a Luis, ¿te acordás de él? Ah, ya. Es aquel bicho que pasaba ahí por la escuela y que te decía hola Jennifer cuando nosotros salíamos. Sí, ya me recuerdo. En algunas ocasiones me he topado con él. ¿Y no te he dicho nada? No, es que se ve así como bien tímido. Bien tímido. Fíjate que así, así entre nosotros va. Ajá. Fíjate que me dijo que... No sé, lo vi bien así, bien raro. Pero me dijo, fíjate que... ¿Para dónde vas? Me dijo. Ajá. Pues yo voy a poner a Jennifer. Le digo... Mira, me dice, fíjate que la Jennifer, sí, me gusta. Y no tengo el valor de decirle todas las cosas que siento por ella. Y, pues, le digo yo. Pues mira, yo voy a poner a Jennifer. Pero si querés, te hago los panes con ella. Y le comencé a hablar de ti, que cómo era, cómo fluía. Y, pues, me dijo que sí, que está bueno. Y, pues, no sé, qué decirlo así. Esto es como un sueño porque, o sea, a mí él siempre me ha llamado la atención. O sea, no pensaba que yo le gustaba a él. O sea... Pues, ya ves, así me dijo. Pero, ¿cómo te digo? No sé qué vayas a pensar. Sí, porque yo siempre le he admirado a su forma de ser él porque es bien humilde, bien tranquilo. Y, sobre todo, que es bien guapo. Toda la muchacha quisiera andar con él. Bueno, pero, nada más te iba a contar lo que él me dijo. Sí, muy bueno. Ya, está bien. Olviendo. Sigamos la tarea. Dale, sigamos. Seguí. Desde mucho tiempo yo decía un momento así con usted. Usted sabe perfectamente que me gusta muchísimo. Creo que con mi mirada se lo demuestro. Es una persona súper bonita y me encanta verla. Cómo olvidar esos días cuando yo te miraba en la calle y yo decía, algún día voy a tener la dicha de estar platicando con él. Porque a mí siempre me ha llamado la atención por tu forma de ser. Porque siempre, o sea, te he admirado porque sos un hombre bien humilde, sencillo y siempre me ha gustado. Gracias, Yenica. Y créanme que si no hubiera sido por Gerardo, que, bueno, prácticamente con el maldeces que me gustaba porque yo tenía muchas penas. Si no hubiera sido por Gerardo, no nos hubiéramos así. Pero gracias a Dios que se nos dio la oportunidad de estar aquí platicando, demostrando lo que los dos sentimos. Si, tienes razón. Me siento nervioso, no le voy a negar que no, pero igual creo que esto ya es normal. Sí. Y yo quería hacerle una propuesta. ¿Dime? Espero usted la acepte y si no, pues también no hay problema. Como se lo dije, me gusta demasiado y no sé si usted quisiera ser mi novia. Claro que sí, afecta. Me encantó muchísimo, Yenica. Es súper linda. ¿Cuánto tiempo había esperado en ese momento? Espero, Yenica, que esto no le vaya a sonar muy atrevido de mi parte. Y créanme que no quiero eso. Pero estaba pensando, no sé si usted me regalaría un beso, una mejilla. Claro, me encantaría. Hola, Jennifer. Gerardo. ¿Pero a dónde vas con esa maleta? Lo siento mucho, pero tengo que irme. ¿Te vas? Perdóname por no haberte lo dicho, pero mis padres ya no quieren que yo esté aquí sola. Pero, ¿y nuestros planes de trabajar juntos y todo eso, terminar la universidad? Lo siento mucho, pero aquí nos toca tomar caminos diferentes y cada quien luchar por sus sueños y sus metas. Pero, antes de irme, te quiero confesar algo. ¿Qué me vas a decir, Yenica? Que a mí siempre me ha gustado, Yenica. Incluso, andando conmigo, yo no dejaba de sentir el amor que yo sentía por ti. Sí. ¿En serio, Yenifer? Sí. Yo también te lo quería confesar, ¿sabes? Pero me daba miedo perder tu amistad, porque ya llevamos mucho tiempo siendo amigas. Y pues, yo creía que al decirte esto se rompería todo y ya no íbamos a hacer lo mismo de antes. Y pues, pero estoy pensando, ¿por qué no te quedas? ¿Y intentamos algo juntos? Lo siento mucho, Gerardo, pero ya es demasiado tarde. Pero, ¿y los planes juntos? Trabajar juntos, terminar la universidad. Nos toca tomar diferentes caminos y cada quien luchar por sus metas. Y tengo que marchar. Ya no te voy a volver a ver, Yenifer. Yo creo que no. No está bien. Bueno, feliz viaje, Yenifer. Espero que te vaya muy bien. Y pues, que Dios te bendiga, ¿sí? Gracias. Recuerda que dejas un gran amigo aquí. Y gracias por decirme lo que sentías por mí. Pero, que es demasiado tarde y tengo que ir. Adiós, Yenifer. ¿Por qué no le dije antes? ¿Por qué no le dije antes? Si se lo hubiera dicho antes, todo hubiera sido diferente. Quizá, hubiéramos sido la pareja que tanto anhelaba. Pero, y ahora, me quedé solo. Solo por no hablar. Por no decirle lo que sentí. Ni modo. Creo que la vida ya no nos volverá a unir. Y pues, nomás me quedo con los bonitos recuerdos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.